Un sábado buenas tardes, el Ayuntamiento de Almería vuelve a estar presente en la Fera Internacional de las Frutas y Hortalizas Freak Attraction y lo hace un año más para arropar a un pilar fundamental de la economía local, precisamente en el inicio de una nueva campaña agrícola en nuestra provincia. Hasta IFEMA Madrid se ha desplazado la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez, y el concejal de Cultura, Juan José Hura, para apoyar desde la cercanía y el contacto directo a un sector que es la base del bienestar de Almería. Nos amplía más información nuestra enviada especial a Freak Attraction, nuestra compañera Chelo Rodríguez. Freak Attraction es la principal feria agrícola de Europa y una de las más importantes del mundo. Se dedican 70.000 metros cuadrados expositivos con la participación de más de 100.000 profesionales. Son tres días, esta decimosexta edición, hoy y hasta este miércoles, en los que IFEMA tiene un especial protagonismo entre los 56 países que participan. Nos encontramos en el pabellón la presencia de 64 empresas almerienses. Hay que recordar que aquí no solamente encontramos a productores y productos, también encontramos todo lo relativo a industria auxiliar y también a un área muy importante llamada The Show Cooking. Es el área destinada a la gastronomía, a todos esos productos sostenibles que están llegando a todos los mercados. Vamos a disfrutar The Show Cooking en directo con chefs de importante relieve, algunos de ellos de prestigio y también de nuestra provincia, como es el caso de Toni García. Un año más acompañando a nuestros empresarios, a los agricultores, al sector servicios, porque es el principal sector productivo de Almería. Somos el tercer municipio en extensión agrícola, más de 4.000 hectáreas invernadas y para nosotros es muy importante no solamente apoyarlos en temas administrativos, de bonificaciones, sanciones, sino también visibilizar nuestro apoyo aquí para todo lo que necesiten. Y repulsa de la sociedad almeriense ante la primera muerte de violencia machista en nuestra provincia en lo que va de año. Nieves Gamarra, de 56 años de edad, vivía en Roquetas de Mar. En este municipio, en la playa de su ayuntamiento, la han recordado con un minuto de silencio. El pasado viernes fue hallado muerta en su domicilio con varias heridas punzantes. Junto a ella, su pareja y presunto asesino, quien intentó suicidarse tras los hechos. La mujer había denunciado en 2021 y 2023 al investigado, aunque el caso estaba inactivo en el sistema Biogen, de manera que no existía ninguna medida de protección. Y que en la vida nos da facilidades para que cada uno se vaya por donde quiera irse, pero no quitarle la vida a nadie. Eso es lastimoso y esta mujer que vivía tranquilamente aquí en nuestro municipio ha perdido la vida por una desgracia de una persona que ha querido quitársela. Es un nuevo crimen machista, el cual, evidentemente, condeno con toda la rotundidad que se merece este acto tan cruel y tan vil. Es sin duda la noticia del día. Hoy ha abierto sus puertas la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas Fruit Attraction en Madrid. El Ayuntamiento de Almería vuelve a estar presente en esta feria y lo hace un año más para arropar a un pilar fundamental de la economía local. Nos marchamos en directo ahora mismo hasta IFEMA, Madrid, donde nos atiende ya en directo la alcaldesa de la ciudad de Almería, María del Mar Vázquez. Muy buenas tardes, alcaldesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Un año más en el inicio de una nueva campaña agrícola en nuestra provincia, mostrando, cómo no, el respaldo institucional a nuestro campo. Alcaldesa, hablar de Almería es hablar de tomate, pimiento, pepino, pero también de investigación y muchas cosas más. Sí, por supuesto. Y además aquí en IFEMA, un año más, se demuestra la gran potencia que es Almería en el mercado agroalimentario. No solamente tenemos 7.000 metros cuadrados, más de 7.000 metros cuadrados de pabellón de exposición agroalimentaria, kilómetro cero, en investigación, en sector servicio, sino que el 40% de las empresas de Andalucía, de la comunidad autónoma, son almerienses. Así que tenemos hoy orgullo de Almería, de mostrar nuestros productos, de cerrar acuerdos y de escuchar las necesidades de los agricultores, que para eso está aquí la Administración Pública. Efectivamente, porque como cada año, la alcaldesa de Almería visita siempre un invernadero en estos inicios de la temporada, para conocer, lógicamente, las inquietudes y esperanzas de los profesionales, ¿verdad? Claro, es fundamental que ellos nos lo digan de primera mano. Y ahí es cuando realmente conocemos los principales problemas que tienen, entre ellos el acceso al suministro de agua, que tenemos que estar todas las Administraciones Públicas para garantizar ese suministro de agua de calidad. Pues también los problemas que tienen con la Unión Europea, en temas de aranceles, o en temas de países terceros, de los precios, que ahí tenemos a nuestra querida Carmen Crespo y a la Junta de Andalucía, a Ramón Fernández Pacheco, que somos todos de Almería y que todos vamos a defender con AINCO el principal sector productivo de nuestra capital y de nuestra provincia. Además, Furka Trashon va a ser escenario esta misma tarde, a las 4 de la presentación de la segunda edición de Bestial, ese Congreso de Gastronomía Verde. Sí, bueno, además me hace mi especial ilusión, porque el año pasado nació este Congreso de forma creativa e innovadora, posicionando a Almería como referente de gastronomía verde a nivel internacional y después ha recibido dos premios internacionales como una idea innovadora y que va a posicionarse y a permanecer en el tiempo. Hemos tenido chefs internacionales, veganos, vegetarianos, y que lo que quieren demostrar es que no solamente tenemos el mejor producto kilómetro cero, sino que luego su aplicabilidad en el plato. Conjuntamente con la combinación de otros productos de la tierra y del mar, lo que hacen es una exquisitez exportable a nivel internacional y que la cuna de esa gastronomía verde es Almería y es Andalucía. La última, alcaldesa. Simplemente por las pocas competencias que tiene el Ayuntamiento de Almería en agricultura, pero siempre apoyando al campo, caminos rurales, iluminación, etc. Bueno, pues desde 2018 establecimos las exenciones y bonificaciones en impuestos. Desde ese momento tenemos más de 200 peticiones de nuevos invernaderos o de modernización de invernaderos o de ampliación de invernaderos, gracias a que propiciamos que el sector crezca. Luego tenemos el plan plurianual, conjuntamente con la Diputación de Almería, de asfaltado e iluminación de caminos rurales y lo que estamos intentando es, lógicamente, mejorar su vida, mejorar el acceso a sus fincas, que esa producción sea más ágil, que generen cada vez más empleo y más riqueza. Y ahora acabamos de inaugurar el Museo de la Vega también para hacer ese homenaje a los agricultores primigenios que empezaron con el tomate en la Vega de Almería y que ya se extendió a toda la provincia. La penúltima en este caso también, porque me gustaría saber qué es lo que le comenta en este caso los empresarios, los agrícolas que están en la feria durante toda esta mañana y durante todo el día de hoy. Bueno, la previsión que tienen aquí los agricultores es que esta feria va a ser muy, muy, muy productiva, muy operativa, que cada vez vienen más clientes. Tenga en cuenta que son 56 países expositores, pero se prevén que los que vengan son cerca de 145 países que son potenciales clientes, que van a ver nuestro producto, que van a ver la tecnología que utilizamos, que van a ver que es, aparte de innovación, es sostenibilidad y que aquí se van a cerrar muchos acuerdos en una de las ferias más importantes del mundo, junto con también Frui Logística en Alemania, que también estaremos presentes. Y esto es una plataforma muy potente para que ellos cierren toda su temporada, cierren precios, cierren clientes y nos posicionen como la principal huerta de Europa, que ya lo somos. Pues María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, muchísimas gracias por atendernos en directo desde esta feria de frutas y hortalizas de Frui Catration 2024, una de las ferias más importantes de todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotros por estar aquí siempre. Siempre también Interalmería de Elvisión apoyando, como no podía ser de otra manera, al campo almeriense. Pues del Ayuntamiento de Almería a la propia Junta de Andalucía, porque el consejero de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural y Aguas, Ramón Fernández Pacheco, también ha acudido esta mañana a Frui Catration para apoyar, como no, al campo andaluz. El consejero nos cuenta el sello de calidad que tendrán nuestros productos agrícolas. Prácticamente todo el sector está aquí representado y nosotros, como almerienses, pues muy orgullosos que estamos de ello. Nosotros venimos a mostrar nuestro apoyo, a contarle a todo el mundo que los productos de Almería y los productos de Andalucía son los mejores y además a demostrar con datos que somos responsables y sostenibles en el uso del agua. Todo el mundo sabe que el modelo del invernadero es el más eficiente en cuanto al uso del suelo y también en cuanto al uso de los recursos hídricos. Ahora la Junta de Andalucía, a través de una entidad certificadora, va a calcular la huella hídrica de los productos que se cultivan bajo los invernaderos, principalmente de Almería, pero también de otras provincias. Y una vez que conozcamos estos datos, los vamos a poner a disposición del sector para que puedan salir a competir a los mercados con ese sello de calidad, con ese sello sostenible. Y es que ningún cliente quiere productos que acaben con el ecosistema, productos que no sean responsables, productos que no sean sostenibles. Afortunadamente los nuestros lo son y se lo vamos a contar a todo el mundo. La Diputación Provincial también se encuentra en la feria de frutas y hortalizas Fricatraction, una de las ferias, como decimos, más importantes del mundo. Su propio presidente, Javier Lleano García, nos ha explicado esta mañana el apoyo logístico que ofrece la institución supramunicipal a todo el campo almeriense. La Diputación lo único que puede hacer es intentar ayudarle de manera logística y ese apoyo institucional a nosotros. Muchas de estas empresas que están haciendo negocios, que es lo más importante, que están recibiendo sus clientes, lo que quieren es que tenga ese respaldo de la institución. Y la institución, como es la Diputación, que es el Ayuntamiento de Ayuntamientos, el Gobierno de la provincia de Almería, pues tiene que estar con su gente, tiene que estar con el mayor pilar económico que tiene nuestra provincia, que es la agricultura. Y nos pide ese apoyo logístico, que podamos intermediar, habla de la infraestructura del campo, que son lo más importante para ellos, porque la agricultura en general siempre han estado acostumbrados a solventarlo todo. No es una agricultura subsidiada y por eso las instituciones, ahora tenemos que estar más que nunca al lado de ellos para darle ese apoyo estructural, que es lo que necesitan. Cuando se viene a fría tracción y prueba los productos de Almería, te vas bien alimentado y, sobre todo, te vas cargado de salud. Es lo más importante. En Almería se cultiva salud y nosotros estamos encantados de poder exportarla. Y eso es lo que hacemos. Fíjate, el 80% de la producción almeriense se exporta al resto de Europa. Esto quiere decir que los almerienses son muy generosos cuando exportamos la salud que cultivamos. Por último, de Frutca Traction, destacamos al delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, aquí en la provincia de Almería, Antonio Mena, quien ha asegurado que esta feria ya se ha alzado como la principal muestra de frutas y hortalizas de toda Europa, por delante incluso de Fuitlogística Berlín. Esta feria, que ya se ha convertido probablemente en la feria más importante de Europa, yo creo que ya ha superado a la propia Fuitlogística de Berlín. Esta para el sector agroalmeriense es una fecha ideal porque estamos arrancando la campaña 24-25. Bueno, aquí hay unos niveles de negocio muy importantes. Además, cuando ves los estampes, ves mucho portátil, se habla en muchos idiomas, más de 54 países y al final es un momento idóneo donde las empresas hacen un volumen de negocio muy importante, donde se cierran contratos para toda la campaña y donde esperemos que estos precios que han arrancado esta campaña, que son de momento bastante positivos, seamos capaces de mantenerlo y que la rentabilidad de nuestros agricultores sea eso, la que se merece. Se lo contábamos también en nuestros titulares, Roquetas de Mar recuerda a Nieves Gamarra, primera víctima mortal de violencia machista de la provincia de Almería en lo que llevamos de año. Tenía 56 años y fue presuntamente asesinada por su pareja que intentó posteriormente suicidarse. Roquetas de Mar deja atrás las fiestas en honor a la Virgen del Rosario y vuelve a la normalidad condenando el primer crimen machista en la provincia en este 2024. Minuto de silencio en el Ayuntamiento Roquetero para recordar a Nieves Gamarra, una mujer de 56 años que vivía en este municipio y que el viernes fue presuntamente asesinada por su pareja. Su hija avisó a las autoridades al no dar con ella y la encontraron en su casa, muerta, con varias heridas punzantes, a su lado su pareja y presunto asesino que intentó suicidarse. Y que en la vida nos da facilidades para que cada uno se vaya por donde quiera irse, pero no quitarle la vida a nadie. Eso es lastimoso y esta mujer que vivía tranquilamente aquí en nuestro municipio ha perdido la vida por una desgracia de una persona que ha querido quitársela. Es un nuevo crimen machista, el cual evidentemente condeno con toda la rotundidad que se merece este acto tan cruel y tan vil. Son ya 39 las mujeres que en la provincia de Almería, desde el año 2003 que existe en cifras, han sido asesinadas por sus parejas o por sus exparejas. Una cifra alarmante. La mujer había denunciado en 2021 y 2023 al investigado, aunque el caso estaba actualmente inactivo en el sistema Biogen, de manera que no existía ningún tipo de protección. Un llamamiento nuevamente a que aquellas mujeres que estén siendo víctimas de violencia de género, que estén sufriendo malos tratos, nadie tiene que sufrir una situación como esta, una lesión, una vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres, que hoy en día sigue siendo una triste realidad, que den un paso, que denuncien. Si no denuncian es imposible intentar ayudarlas. Nieve Camarra es la octava víctima mortal de violencia de género en Andalucía, en este 2024, la número 37 a nivel nacional. Una lacra que sigue desangrando nuestra sociedad y que desde 2003 se ha cobrado 1.281 muertes. Y seguimos con más homenajes a Nieves Gamarra. Volvemos a Almería Capital y, en concreto, a la residencia de mayores del Zapillo, donde trabajaba. Allí sus compañeros y compañeras han condenado este cobarde asesinato y han lamentado la muerte de una mujer trabajadora y muy humana. Hoy día triste en la residencia de mayores del Zapillo, donde Nieves cubría el turno de vacaciones en el servicio de limpieza y atención en comedor a los usuarios. Sus compañeros la han recordado con un minuto de silencio al que se han sumado representantes de todas las administraciones públicas. La víctima número 8 en Andalucía en lo que va de año y Nieves sería la número 37 en toda España. Decirle que en este caso existían denuncias previas y que la víctima fue usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer a través de la red municipal, de centros municipales de información de la mujer. Es como un jarro de agua fría lo que ha caído en la residencia. Yo particularmente llevo trabajando en la administración pública muchísimos años, siempre apoyando la igualdad, pero hasta el pasado sábado yo no lo entendía. Cuando el sábado llegaron las noticias fue cuando realmente tanto yo como probablemente muchas de las personas que trabajamos aquí entendimos la magnitud de esto. Estamos absolutamente descolocados. El de Nieves es el primer asesinato por violencia de género en la provincia de Almería en este 2024. Desde la Junta insisten en que el servicio de atención del Instituto Andaluz de la Mujer está disponible los 365 días del año, es gratuito y no deja rastro. Tenemos que estar más que nunca de la mano para intentar evitar este tipo de casos y que desde la Junta de Andalucía mostramos nuestros servicios y principalmente un servicio de atención a víctimas 24 horas, como se pone de manifiesto con el teléfono de atención a víctimas en 900, 200, 999. Se requiere el compromiso de toda la sociedad para denunciar posibles casos, atender a las víctimas y acabar así con una lacra que ha cegado ya demasiadas vidas. El presunto asesino de Nieves Gamarra continuó hospitalizado y recuperándose de su intento de suicidio a través de la ingesta de medicamentos. Al parecer, ya habría confesado el crimen. Sigue detenido, está hospitalizado como ya informó ayer el delegado de gobierno en el momento en el que desde el punto de vista de la atención médica se consideró que era posible tomarle declaración en presencia de su abogado. Se procedió a la misma y posteriormente, formalmente, se le detuvo. Sigue en el centro hospitalario puesto que su proceso de recuperación aún no ha finalizado y, bueno, pues continúa la investigación de los hechos. La situación en la que se produjo el mismo y, bueno, y todo apunta como evidentemente ya se ha dicho a que, bueno, pues una agresión la que acabó con la vida de Nieves por parte de su pareja. Concentración ayer tarde en Almería por el asesinato de Nieves Gamarra convocada por la Plataforma de Acción Feminista. Se reclamaron medidas de prevención y denuncia ante un caso que impacta a toda la comunidad local. El mirador de la Rambla, Federico García Lorca de Almería ha acogido este lunes la primera de las concentraciones de repulsa contra el asesinato machista de María Nieves Gamarra. La mujer de 56 años de edad muerta presuntamente a mano de su pareja un hombre de 72 en Roquetas de Mar. Unas horas después de que la delegación del Gobierno contra la violencia de género haya confirmado que se trataba de un caso de violencia machista la Plataforma de Acción Feminista de Almería y Comisiones Obreras sindicato al que estaba afiliada esta trabajadora de la Residencia de Ancianos del Zapillo de Almería han celebrado esta concentración. Los machistas no se dan convencidos y que la sociedad en su conjunto tiene que denunciar y tenemos que hacer todo lo máximo posible para que las nuevas generaciones tengan una forma distinta de relacionarse como es la coeducación desde pequeños que no tiene más valor la mujer que el hombre pero ni el hombre que la mujer y que la mujer no es propiedad de nadie es de sí misma igual que los hombres son propiedad de sí mismos entonces no podemos porque la maté porque era mía es que ya en el siglo XXI esto no tiene ni sentido esto es un terrorismo sin paliativo. Teresa Novo segunda portavoz de la Plataforma ha apuntado además que Marí Nieves se encontraba fuera del sistema Biogen y sin medidas de protección a pesar de que el año pasado denunció por segunda vez a su pareja por malos tratos pero Novo insiste en que a pesar de ello hay que denunciar. Parece que ahora mismo no estaba metida en el programa Biogen no sé qué es lo que ha pasado porque al final mira, si denuncia como si no denuncia con esto al contrario hay que denunciar más y si no ella los que estamos en el entorno los familiares los amigos los vecinos no llegar a esto a que tengamos que venir a hacer un minuto de silencio por algo que quizás se podía haber evitado si hubiéramos estado más pendientes de la vecina de la amiga de la hermana de la madre de todas ellas porque ya son muchas mujeres las que han sido asesinadas y cuando asesinan a una mujer asesinan a una familia unos hijos unos padres unos hermanos y eso es lo que tenemos El presunto autor del asesinato ya había sido denunciado dos veces por la víctima una en el año 2021 y otra en el 2023 La plataforma solicita más vigilancia ante estos casos En este caso más vigilancia más prevención más formación yo qué sé si hay pocas pulseras más pulseras las mujeres las mujeres no pueden estar al bien de que ella pueda quitar la denuncia porque le tenga miedo y a ella la dejemos en total indefensión y entonces que seguro que va por ella porque sabe que va por ella porque la tiene aterrorizar entonces ella no puede cuidarse a sí mismo tenemos que ser la sociedad en su conjunto quien las protejamos y las cuidemos El asesinato de Nieves Gamarra quien fue hallada muerta por su propia hija eleva el número de mujeres asesinadas por violencia machista a 8 en Andalucía y ha generado una gran consternación en la sociedad y ha calado hasta los más altos cargos políticos El Consejo de Administración de Almería 21 ha aprobado con los votos favorables de los grupos municipales de Partido Popular y Partido Socialista y la abstención de Vox y de Podemos Izquierda Unida de los Verdes por Almería la memoria de presupuesto y el estado de previsión de gastos e ingresos para el próximo año por un importe superior a los de 29,5 millones de euros cifra que la portavoz del equipo de gobierno Sacra Sánchez entiende como ambiciosa en el objetivo municipal de seguir apostando por la promoción de vivienda pública y el propósito de facilitar con ello el acceso a la vivienda de los almerienses casi el 60% del presupuesto aprobado para el próximo año se va a destinar a obras de edificación a la promoción de vivienda en alquiler al desarrollo de las promociones en marcha todo ello en el compromiso de alcanzar a lo largo de la presente corporación la construcción total de más de 300 viviendas en este caso la primera empresa que ha aprobado su cuenta es Almería 21 que como bien has dicho por una cifra importante 29 millones y medio 29 millones y medio bueno con el que se pretende hacer frente a ese compromiso y a esa necesidad de ampliar el parque de vivienda vivienda pública vivienda accesible de todos los almerienses la intención que tiene el ayuntamiento a lo largo de esta legislatura es que se construyan más de 300 viviendas y bueno el horizonte en el que estamos barajando creo que lo vamos a cumplir e incluso lo vamos a superar el pasado día 2 de octubre se conmemoraban los ángeles custodios patrón de la policía nacional que hoy ha celebrado por todo lo alto su festividad un acto para estrechar lazos con la sociedad que este año tiene un carácter especial porque este cuerpo de seguridad del estado celebra el bicentenario de su creación el autor municipal maestro padilla se ha llenado esta mañana de policías nacionales y de la administración a la que se le ha reconocido su colaboración diaria entre ellas el propio ayuntamiento de almería también se ha condecorado a los policías nacionales jubilados este año 2024 y a los miembros del cuerpo que han obtenido la orden del mérito policial por distintas acciones destacadas en el último año este año nuestra policía nacional cumple 200 años desde el año 1824 la policía nacional ha estado sirviendo a este país acompañándonos en la prosperidad económica y social de esta tierra y por supuesto adaptándose a las necesidades de cada momento como se está adaptando a las nuevas realidades a la ciberdelincuencia por ejemplo al crimen organizado al narcotráfico aparte al margen de depender nosotros de lógicamente de subdelegación de gobierno tanto la junta como el ayuntamiento y la diputación pues colaboran con nosotros dejando los escenarios como este o tal entonces yo creo que es de recibo agradecer todo lo que pone a nuestra disposición agradecemos desde el ayuntamiento esa labor que hacéis a diario pero también agradecemos esa labor extraordinaria como es la feria la organización de la semana santa de grandes eventos culturales grandes eventos deportivos o los festivales el rescataller de una patera con 16 varones y un cuerpo sin vida en el litoral del cabo de gata evidenció que las narcolanchas vuelven a acampar a sus anchas en nuestra costa tripulantes de la salvamar espica grabaron varias embarcaciones de este tipo a pesar de esta evidencia el subdelegado del gobierno de Almería pone el acento en el trabajo realizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se está haciendo un trabajo muy importante en la lucha contra el narcotráfico y también el tráfico de seres humanos especialmente contra la logística hace apenas unos meses vimos como en el en la comarca de poniente concretamente en el municipio de Adre posteriormente en el municipio de Elegido se procedió a realizar un gran número de detenciones y a la incautación de un número muy importante de embarcaciones de otro tipo de vehículos utilizados para el apoyo logístico a estas mafias así como a la incautación de una gran cantidad de combustible consecuencia de eso estamos viendo que este año se ha reducido la llegada de inmigración irregular a nuestras costas de una manera muy significativa José María Martín también ha explicado que ya empiezan a llegar a nuestra provincia los nuevos agentes de la Guardia Civil prometidos por el gobierno central se está realizando una apuesta muy importante por el refuerzo de medios materiales y también de medios personales lo decíamos hace algunas fechas que se iba a producir la incorporación de un gran número de un número muy significativo de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en concreto en esta semana se van a incorporar ya se están incorporando de hecho un total de 118 guardias alumnos acaban de salir de la academia y van a continuar su formación prestando servicio en el ámbito de seguridad ciudadana en nuestra provincia el grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Almería denuncia que dos años después el museo de la guitarra sigue sin lucir la guitarra donada por el luthier Juan Miguel González para en este caso la concejal del partido socialista lidia compadre el diseño de un nuevo logo no puede ocultar el abandono de los museos hace más de dos años de la donación y a día de hoy sigue sin estar la guitarra en el lugar donde le corresponde en el museo esto demuestra la incapacidad del partido popular para gestionar los recursos turísticos de la capital esto es un desprecio hacia nuestros museos hacia la historia y hacia los almerienses ilustres como Antonio de Torres cuya casa museo también está bastante descuidada el concejal de turismo sigue más preocupado en los actos de postureo que en el mantenimiento de los museos por eso le pedimos a la alcaldesa que trabaje para dar prestigio nacional e internacional y entre los deportes les contamos que un centenar de personas se concentraron ayer tarde en apoyo a Palestina en el día en el que se cumplía un año del ataque terrorista de Hamas contra territorio israelí con 1200 muertos y 251 rehenes y el inicio de la invasión militar de Gaza por parte de Israel que ha costado ya la vida a más de 41.000 personas hasta el momento concentraciones que se han celebrado en más de 40 ciudades de toda España entre ellas en la capital Madrid la convocatoria de Almería fue dirigida por la plataforma Bases Fuera OTAN No Andalucía con pancartas con lemas de alto al genocidio contra el pueblo palestino viva la resistencia palestina y un holocausto no justifica otro a la concentración asistieron también miembros del partido solarista y de Podemos ¡Viva la lucha! Pues hasta aquí las noticias hasta para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva no y tal vamos a ver www.interalmeriatva.com lamarktva.com ¿qué es el